Es una sensación que no te puedo describir, o sea, es una alegría, es un orgullo, es una satisfacción enorme y yo no hubiera podido tener esa sensación si no hubiera pasado por todo lo que pasé. Entonces, honestamente, yo no cambiaría absolutamente nada de mi historia. En aquellos momentos hubiera cambiado todo, básicamente. ¿Sabes? O sea, de pronto, te voy a confesar, llegué a una librería y fui al cine y la librería estaba al lado y cuando pasé vi que estaba Mujerón en los nuevos lanzamientos, ¿no? Bueno, o sea, así lloré de la emoción. Pero de pronto, las dos semanas voy pasando al mismo cine y veo que Mujerón ya está en Los Más Vendidos. Te juro que es una sensación que no te puedo describir, o sea, es una alegría, es un orgullo, es una satisfacción enorme y yo no hubiera podido tener esa sensación si no hubiera pasado por todo lo que pasé. Entonces, honestamente, yo no cambiaría absolutamente nada de mi historia. En aquellos momentos hubiera cambiado todo, básicamente. Fue dolorosísimo. Fue una cosa espantosa. Fue frustrante. Fue horrible. Es una humillación pública, literalmente. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. Pero no lo cambiarías. No lo cambiaría por nada, no. Porque finalmente aprendí muchísimo, reconocí y conocí muchas cosas de mí de las cuales hoy por hoy me siento muy orgullosa. ¿Cómo qué? ¿Qué aprendiste? ¿Qué conociste de ti? Pues, por ejemplo, que mis hijos son lo más importante en mi vida, son lo que más amo en mi vida. Y yo estoy dispuesta a cualquier cosa con tal de que ellos estén bien. Y el comportamiento que tuve a lo largo de esas experiencias duras y dolorosas en mi vida, estoy muy orgullosa. Porque finalmente siempre los puse a ellos por delante. Siempre los puse primero. Y por eso cuidé cada uno de los movimientos que hice en su momento. Entonces, yo me siento muy contenta de que las cosas hayan sido de esa forma porque me pusieron a prueba. Y conmigo, con mi conciencia, siento que la pasé. Claro, entiendo. Porque uno podría pensar que por ser figura pública te puedes acostumbrar a eso, ¿no? Porque desde chiquita, pues, estás ahí, estuviste en Garibaldi. O sea, claro, mientras más éxito tienes, los escándalos pueden ser más grandes porque estás más arriba. ¿Pero quién se va a acostumbrar a que le recuerden a su mamacita todo el día? Exactamente. La verdad, o sea, porque además te la recuerdan en las redes sociales, te la recuerdan en la calle, te la... O sea, no es una situación fácil, pero es una situación que pasamos todos los seres humanos. O sea, yo estoy convencida que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, en algún momento se han sentido así, ¿no? Cuando alguien te insulta, ¿es frustrante ver que alguien que leyó la historia o que escuchó la historia y que ni siquiera la conoce de primera mano, asume que es verdad, te juzga y por lo tanto ahí te va el insulto? Pero te voy a decir que ese es uno de los pilares de este libro, de los pilares de Mujeron. El hecho de que es bien importante que las personas aprendamos a hacernos caso a nosotros mismos y dejar que ya no nos importe tanto lo que opinen los demás. Porque creo que muchas veces estamos siendo una versión pirata de quienes somos y esa versión pirata nunca va a ser mejor que la original porque no queremos que nos critiquen, porque no queremos que hablen mal de nosotros, porque creemos que eso que estamos haciendo o diciendo es lo que va a agradar. Y entonces, o sea, así nadie nos va a amar realmente porque lo único que pueden amar de nosotros es el ser que realmente somos. Entonces, sí creo que vale muchísimo la pena el hecho de que nos aventuremos a ser quienes somos y si a la gente no le gusta, pues ahora sí que pena. Sí, pero ese es un paso mayor, grande. Sí. Porque a todos, o sea, sería una mentira que yo te dijera, a mí no me importa lo que dicen o piensan de mí. A todos nos importa lo que dicen y piensan de nosotros. Pero no te importa cada vez menos. Claro, sí, pero es un proceso, es una graduación, importa cada vez menos, pero es un proceso, es una lección que se presenta. Y mientras más grande es la calumnia, es más la frustración. Y es, o sea, uno diría, se siente como una violación, como una injusticia muy grande, ¿no? Sí, es que de hecho la cábala, por ejemplo, dice que el que te difamen es igual de violento que el que te golpeen o que el que te acuchillen, porque lo que siente una persona, la vergüenza que siente una persona cuando es difamada es un derramamiento de sangre, aunque uno no pueda ver la sangre. Y la recuperación de una persona que es difamada es muy, muy difícil. O sea, de hecho, aquí en Mujerón yo lo pongo como el hospital de corazones rotos, en donde justo relato cómo una persona que ha sido difamada o una persona a la que le rompieron el corazón tiene que pasar un proceso similar al de una persona que tuvo un accidente o una enfermedad muy fuerte. Porque es muy difícil salir adelante de este tipo de situaciones, sobre todo porque no las esperas y porque nadie nos prepara para poder salir de estas situaciones. No es que nos hayamos tenido una materia escolar, ¿no? Realmente cuando estás pasando por una situación de este tipo, si necesitas ayuda, si necesitas que alguien te acompañe, que te tome de la mano y que te diga que todo eso que está sucediendo no es un castigo, por ejemplo, y que vas a poder salir adelante, que te ayuden a creer en ti, que creo que esa sería como la base. ¿Quién decía? Creo que el apóstol San Pablo, no me acuerdo, que decía que la calumnia era como tomar un costal de plumas y regarlo así en el monte, con el viento. Es imposible ir a levantar todas las plumas. Porque de amor, tú me platicas a mí, no, fíjate Marco, que eso que dije, es mentira amigo. Pero no puedes ir con toda la gente en quienes cayó la calumnia o se tergiversó la historia, no puedes irla a aclarar con todo el mundo. Y tienes en un momento dado que aceptar que, ni modo, hay un porcentaje de gente que se va a creer esta calumnia. Pero lo más importante es que tú no lo creas. Porque sí creo que muchas veces lo que a los seres humanos nos lastima más no es lo que la gente opine de nosotros, es lo que nosotros opinamos de nosotros mismos. Y tú lo tienes en tus cursos y en tus talleres y esta vocecita que te da muchísima lata, ¿no? Mucha terapia, amiga, mucha terapia. Voy a mucha terapia. Millones gastados en eso. Si la gente supiera lo que he gastado en terapia. Esa, uy, no, bueno. Tú has tenido también muchos años. Yo cuando hablo contigo te lo noto, o sea. No, bueno. Has pasado ya por muchas terapias. He pasado por muchas. O sea, yo he tenido que recoger los pedacitos de mi corazón que han estado regados por todos lados y volverme a hacer a mí misma de otra manera. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le hiciste para no creerte tú esto? Y para hacer la paz con, lo dijeron, es lo que es, yo no me la voy a creer y me voy a... ¿Cómo juntas esos pedacitos? Pues fue todo un proceso. O sea, al principio esos pedacitos lloraban cada uno en su lugar, ¿no? Y yo lloraba, ahora sí que llorar y llorar. ¿Llorar y llorar? No, 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 lloraba horas enteras. ¿Y tus hijos viendo todo eso? Pues yo trataba de que no me vieran. Entonces me escondí en mi closet. Pero el otro día... ¿Llorabas en tu closet? Lloraba en mi closet para que no me escucharan. Así de, ahorita vengo, voy al baño. Y me escondí en el closet a llorar. Pero el otro día estábamos comiendo y me salió decir, ¡ay, soy muy feliz! Y voltó y me dijo Paolo, el más chiquito, ¡ay, ma, qué bueno que ya eres muy feliz! Porque antes te escuchábamos que llorabas en tu cuarto y nosotros decíamos, no sé qué le pasa. Y yo estaba escondida en mi closet, o sea, para que no me escucharan. Según yo estaba protegiendo a mi hijo. Exacto. Sí, finalmente... Bueno, lo bueno aquí es que ellos aprendieron que se vale llorar, ¿no? ¿En el closet? En el closet, pero se vale, no. A ellos sí les he dicho que lloren aquí en mi hombro y se los presto. Pero una de las cosas más importantes cuando estás en ese tipo de situaciones es darte cuenta que no es un castigo, ¿no? Yo decía, es que yo no merezco esto que me está pasando porque yo no me he comportado como para merecer algo así. Yo creo que nadie lo merece. Pero yo decía, pero yo te juro que por más que buscaba y trataba de ver qué había hecho yo en la vida para que el karma me hubiera alcanzado de esta manera... ¡Qué pecado! Estoy pagando, mi hijita. Exacto, exacto. No lo encontraba hasta que dije, ok, y si esto es un regalo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cambio la forma de ver las cosas? Y digo, a lo mejor es un regalo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el regalo. Ok. Pues sí me tardé como cinco años en encontrarlo. Sí, pero el dar la posibilidad... Exacto. ¿Qué tal si esto es un regalo? El simple hecho de cambiar la forma en la que ves las cosas te puede dar muchísima paz. Porque entonces empecé como investigador privado y entonces ya no estaba en mi drama, ¿sabes? Ya era como voy a ver qué me quiere enseñar esta experiencia. Y justo me llevó a darme cuenta que lo que importa es lo que yo opino de mí. Lo que importa es lo que yo sé de mí. Y eso, al final, va a demostrar quién soy. ¿Sabes? No diciendo, no es cierto, yo no soy eso. No, no. Demuestra quién eres. No, mi papá me lo decía en los momentos más difíciles. Mira, a ver, mi hijita. Tú haz lo que sabes hacer. Y el tiempo va a mostrar quién eres. Ok, listo. Yo trabajé, escribí, trabajé en mí, saqué a mis hijos adelante, descubrí muchas cosas y muchas actividades que me gustan, que sé hacer y que ni siquiera sabía que existían, ¿sabes? Y de esa manera me doy cuenta que sí era un regalo. Ya hoy por hoy puedo decir, ok, es un regalo. Y ese regalo está puesto aquí en Mujerón, ¿sabes? Y de alguna forma no hubieras podido escribir el libro que escribiste sin estos valores. No habría manera, no habría forma. Porque además es importante decir que Mujerón no es un libro, no es una biografía. No se trata de que yo comparta mis historias de terror y ya. No, es una guía. Es todo lo que a mí me ayudó a salir adelante. Es todo lo que a mí me enseñó a reconocerme como una mujer valiosa, como una persona poderosa, como una persona creativa. Es todo lo que hice a lo largo de todos esos años para que hoy por hoy pueda decir que todo eso es un regalo.